Buenas tardes, mi gente. ¿Qué tal estáis? ¿Estás en un nuevo vídeo de B-Way? Disculpadme que he dicho mi gente. Buenas tardes, gentuja. Yo no sé si llevo tres vídeos presentando así, espero que no. Buenas tardes, mi gentuja. Yale, yale. ¿Estás en un nuevo vídeo de B-Way? Así que ten cuidado, chacho. Y sí, estaba calentando. Estaba calentando porque el vídeo de hoy... El vídeo de hoy es muy interesante. El vídeo de hoy es un vídeo de Fortnite en el que vamos a jugar una partida en solitario de cero construcción. Porque nosotros somos de cero construcción. Porque en construcción no iba a hacer nada. Iba a levantar el brazo para preguntar algo, me iban a meter un disparo y adiós. Me crean una casita primero, una mansión, una casa blanca y después de crearme la canción de casa blanca, asoman así, me meten un disparo. Entonces, cero construcción, que somos nosotros. Pero, lo habéis visto en el título, que hoy traigo un reto para este juego. Este juego no, para mí, porque el juego se lo va a jugar. No me lo he pensado, eh. O sea, que conste que si alguien está diciendo, pero este chaval se lo ha pensado. No me lo he pensado. Pero me parece interesante. Solo puedo jugar la partida, me echaré dos por si acaso, si no sale bien la primera. Solo puedo jugar con las cinco primeras cosas que me salen. Sí, sí, que me sale el mini escudo, me lo quedo. Que me sale un fusil, me lo quedo. Que me sale un francotirador, me lo quedo. Dos cosas no se pueden repetir. O sea, si te salen dos francotiradores, me cojo uno y otro no. Y en caso de las curaciones, si cojo mini escudos y tal, puedo recoger del suelo más mini escudos. Pero aún así, lo único que estoy pensando es si podría curarme. Rollo, si cojo un escudo grande, si se podría tomar o no. Esto no sé cómo hacerlo, en verdad. Porque, claro, imagínate que me dejan tocado de vida y tal. No sé si es válido curarme o no. Vamos a hacer una cosa. Es válido curarme si en el suelo hay ahí, cuando yo mato a alguien, un botiquín o algo. Pero no me lo puedo llevar. O sea, tiene que ser curármelo ahí y soltarlo. Solo voy a hacer esa regla con las curaciones, ¿vale? Ahora veremos cómo sale la partida y lo intento explicar por ahí y tal. Lo importante es que, donde caigamos ahora, cojamos cinco cosas y con esas cinco cosas intentar llegar lo más lejos posible de la partida. O intentar ganar la partida, ¿vale? Que es el principal objetivo. Este reto no sé si va a ser divertido o lo más frustrante de la vida. O sea, yo creo que la primera partida no va a salir bien y me voy a tener que echar dos. Por intentar hacer otra cosita más. Vale, de momento. Es que no tengo balas para agarrarme lo primero. Como iba diciendo, me voy a echar una segunda partida. ¿Sabes lo peor? Que me he puesto nervioso porque las dos primeras cosas que me habían salido me gustaban. Que era un fusil de asalto, que es el que más uso. El del papapapapa, papapapa, el automático. Y me había salido bidón de escudo. Y estaba asimilando todavía y no estaba en el enfrentamiento. O sea, se me ha pirado muchísimo. Pero la verdad que esta idea del vídeo me gusta hasta a mí. Creo que puede estar muy divertido si sale. Entonces no sé si haré parte 1 y parte 2 o algo así. Tengo que asimilar lo que me sale y tal. Y no me quiero desconcentrar. Quiero concentrarme un poquito. Con estos nuevos cascos que los paso, los escucho increíble. Como habéis visto, el enfrentamiento nos ha salido súper bien porque lo he escuchado. Un López Quero es un sitio donde puedo coger mucho dinero. Pero tenemos que tener suerte. Porque aquí no vamos a coger lo mejor. Ya sabemos que tenemos que coger las cinco primeras cosas. Las cinco primeras cosas. Pero es un sitio que me gusta sinceramente. Tengo que ir con grab. Tres huecos. Por favor. Por favor. Una escopeta. Vale, me gusta. No. 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 No me digas que te voy con esto. Es que este reto es pirada. Es pirada. Pero pensaba que me iba a tocar un poquito más de suerte. Por favor. Vale, ahora sí. Yo puedo abrir este cofre pero para coger balas y poco más. O sea, si me sale un arma mejor no puedo cogerla ya. Sinceramente prefiero la pistola antes que esto. Os iba a decir. Lo único que puedo hacer. Lo único que es válido. Es si me encuentro un sitio de estos que mejora. Mejorar un arma. Por ejemplo, si esta está en gris. Pues poderme la mejora hasta el azul. Eso sí es válido. Pero que me mejoro. Yo me mejoro si lo que tengo es una mierda. O sea, tengo que ir con granadas. Una meningar. Y una escopeta. Bueno, mirad. Lo bueno de las granadas. Sabéis lo que es. Vale. Me vuelvo a las granadas. ¿Sabéis lo que es? Con armas paralelas. 150 de 500. Ah, que es un desafío. Lo bueno de las granadas es que se gastan. ¿Vale? Y cuando se gasten puedo... O sea, tengo un hueco vacío y puedo coger otras cosas. Claramente no las voy a... Uy, lo que me gustaría ir con esto. Claramente no las voy a gastar ahora tirándolas así. No, no. Si se me gastan las granadas es porque realmente las uso. ¿Vale? Porque si no ya estaría haciendo trampa. Si se me queda un hueco libre es porque las he usado primero. Me han tocado las granadas. Pues yo con dos narices tengo que usar las granadas. Yo os digo una cosa. Yo voy a ir a por los enfrentamientos. Pero sin pensármelo. Porque sinceramente... No... Tampoco pretendo aguantar hasta el final de la partida. Nada de eso. Porque me parece que no... A ver si lo cogemos. Buah. Es que con fusil lo mismo te puedo hacer algo. Pero con esto voy a seguir al lobo. Que me indique él. Voy a poner. Pues muy bien, pues. ¿Veis lo que os digo? Vale. Aquí he podido tirar granadas y tal. Pero no, no. Realmente las voy a intentar guardar y usarlas cuando debo. O sea... No voy a hacer la tontería de... Ah, no. Gasto las... Gasto las granadas para dejar un hueco libre. El reto es... Juega con las cinco... Juega con las cinco cositas. Obviamente... Me gustaría que me tocaran al menos balas de la dicha esta. Porque ya que es lo único que tengo. Así como un poco de lejos. Al menos había balas, ¿sabes? De momento mi... ¿Cómo se llama esto? Lo que tiene en Clash Royale. Mi... Mi... Mi Pay to Win. Mi... ¿Pay to Win se llama? No, eso es pagar para ganar. Mi Wayne Condition. Que no me salía, hombre. Estoy cansado de ver a Wizzar en Clash Royale y no me salía la palabra. Mi Wayne Condition está claro que ahora mismo es la escopeta. O sea, debería meterle una mejora a la voz de Joe. ¡Yo! Pero ¿dónde hay un sitio de esto de mejora? Esa es la buena pregunta. Ahora sí la estoy usando. Es que es muy difícil. Es muy difícil esto si no te sale un loot medio bueno. Es muy complicado, tío. Además, os voy a decir una cosa. Esa escopeta, ¿qué mierda es? ¿Por qué no la quitan del juego? Es malísima. Necesito la escopeta que es así, como larga, que te mete distancia larga. O la que es pum, 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 de seguido. Esa mierda quita 20. No quita más de 20 de vida. Es malísima. Es malísima. Es más malo que cuando te intentan imitar una comida a tu abuela. Que no te va a salir igual, pesado. Que mi abuela cocina mejor que todo el mundo. No sale igual. Pues lo mismo. Esta escopeta es una imitación de las buenas. No vale para nada. No quita más de 20 de vida. Bueno, sí, como veis, me voy a echar la última partida, ¿vale? Ya salgo como sea que sea el último. Os haré segunda parte seguramente más adelante. O sea, no ahora, pero os haré segunda parte porque me gusta la idea de este vídeo. Puede salir bien. Lo que pasa es que ahora lo estoy asimilando y me estoy poniendo un poco nervioso. La primera partida me sale un loot buenísimo, pero me he puesto nervioso y no sabío jugarlo. Y después la segunda partida me sale una minigun y yo que sé qué mierda que es imposible. Acerrado era abandonado. Vamos a intentar jugar un poquito más en la partida. Más o menos creo que se me entiende. Lo que pasa es que es un poco complicado cogerlo así de primera. Si no me sale una partida en la que salgan las cosas que yo quiero. Pero la idea principal está clara, ¿no? Pues nada, vamos a por ello. Vale, me voy a concentrar un poco porque si no, o sea, quiero llegar al menos a un 2-20 o a un 2-10 de la partida matando a gente. Y si no me concentro va a estar un poco complicado. Empezamos igual que en la anterior partida, bombona de jugo. Esto me encanta porque así de primera me pongo a 100, ¿vale? O sea, la bombona es una de las mejores cosas que puede salir. Me sale... Es igual que en la primera partida, ¿eh? Con el mismo loot. Pues tapas. Y aquí tenemos un cofre que... Un poquito de suerte. Vale, 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 vale. Oh, no, esta partida tiene que salir bien. Tiene que salir bien. Me gusta todo lo que llevo ahora mismo. Me gusta. Me ha llegado cortísimo. Vale, y... Vale, pero tengo huecos sin esto. O sea, tendría que coger esto. Vale, claro, yo no había pensado esto. Había un hueco que me faltaba, pues... Pienso, o sea, me toca pensar en qué me llevo. Porque, o sea, no sé si me entendéis. Tenía cinco cosas aquí para ir. Cinco no me las voy a llevar. Con lo cual ahí tengo que decir que me llevo. Franco tirador, subfusil, escudo... ¡Vida! O sea, no está nada mal. Esto no lo puedo coger. Ya está, o sea, mi partida tendría que ser con estas cinco cosas. Uy, qué pena que no lo puedo llevar esto. Bueno, en el momento nosotros tenemos que ir con esto. Ya está. Nosotros en mente tenemos que pensar que tenemos que ir con esto. Coger un poquito de balas. Y ya está. Ya cuando nos ocurra algo así de las curaciones y tal, ya lo pensaremos. Ahora mismo no lo quiero pensar porque si no me rayo. Madre mía, cura de miniscurio que tengo ahí. Menos mal que estoy haciendo vida, ¿eh? Si no, sería un poquito probado. ¿Cómo? 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 Espero que os haya gustado el vídeo. Tendréis segunda parte. La idea era buena gente, pero... Es muy complicado, es muy complicado. Lo voy a practicar, ¿eh? Lo voy a practicar. No sé si una o unas cuantas partidas. Y cuando traiga el vídeo nuevo estaré más preparado que ahora. Pero bueno, al menos la idea está plasmada. La ejecución es la mierda. Espero que tengáis un hermosito día. Vaya asco. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, porque chao.